El mensaje de Dios para nosotros está en Salmo 23.4 y dice Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Este versículo de uno de los salmos más amados siempre ha servido de consuelo a los que encaran una muerte inminente. Soldados mortalmente heridos, sufrientes de una enfermedad incurable, condenados a muerte. Pero la promesa de este versículo no se limita a los que claramente tienen sus días contados. Es una promesa para cada ser humano. Bueno, porque gústenos o no, todos somos viajeros en el camino hacia ese país no descubierto, de cuyos confines nadie regresa. Estoy citando a William Shakespeare. El versículo de hoy habla del valle sombrío de la muerte. La sombra es el resultado de una luz que cae sobre un objeto. Por eso, para el cristiano, la sombra en el valle de la muerte es en realidad una evidencia de que Jesús, la luz del mundo, no está lejos. Entonces, cuán precioso es entonces el pensamiento de que, aunque no veamos a nuestro Salvador con nuestros ojos, Él siempre está cerca de nosotros. Y esto significa que, aunque a veces sintamos que estamos solos, mientras marchemos penosamente por el camino de la vida, no lo estamos en realidad. Él prometió, no te dejaré ni te desampararé. No está lejos de ninguno de nosotros, dice la Biblia. Y el sentimiento de soledad no está limitado a ti ni a mí, porque la mayoría de las personas lo experimentan en una u otra ocasión. El mismo Jesús lo experimentó. Él se sintió abandonado en el jardín del Gesemaní, cuando todos los discípulos lo dejaron y huyeron. Él se sintió aún más abandonado en la cruz, cuando estaba rodeado de tinieblas, hasta creer que su Padre lo había abandonado. Pero Dios no lo había abandonado. Tampoco Jesús nos abandonará a nosotros. Simplemente porque las nubes bloqueen la luz del sol. No quiere decir que el sol no esté brillando detrás de las nubes. De igual modo, aunque a veces el sol de justicia esté oscurecido por las nubes de los problemas, recuerda que detrás de las nubes el sol brilla. Y nunca olvides que la misma sombra que parece tan ominosa, es en realidad una prueba de que la luz del mundo está cerca. Vivir con esta seguridad es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!